¡Hey! ¿Qué onda chicas y chicos? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Miguel y el día de hoy acompáñenme a un video recorrido por la tienda de Walmart. Encontré muchas novedades de otoño, así que vamos a iniciar este video. Y bueno chicas y chicos, vamos a iniciar este recorrido por la tienda de Walmart. Yo estoy en el Walmart de Cousla Morelos en el estado de Morelos y en $1,099 pesos está esta vajilla que ya había salido antes. Bueno ya es un modelo que conocemos, de hecho yo la tengo pero en el tono cafecito y ahora llegó en tono blanco. Vean, está muy bonita, está el plato chiquito también en individual, también el plato más grande. Y es un color blanco mate, así que está muy bonito el color. Y aquí ya volvieron a resurtir este juego de cubiertos que está en tono cobre o rose gold y también en tono dorado. Están en $449 pesos cada uno. Y en $79 pesos está este juego de cubiertos que tiene 3 cubiertos de bambú y un popote de acero inoxidable. Y en $34.90 están estas cucharas que son de plástico, supongo que son de un plástico reciclado o de algún material que no afecta tanto al medio ambiente. En $599 pesos también vi de novedad estos sartenes para pancakes que es de 26 centímetros. Y también está el que es para waffles igual de 26 centímetros y tiene el mismo precio. Y miren estos aleros en forma de foco, son iguales a los que tienen en Liverpool. Si ya vieron mi recorrido por la tienda de Liverpool, ahí están en $25 pesos y aquí están en $15. Y en $299 pesos está este set de utensilios para la cocina. Son 6 piezas de diferentes colores y están súper gruesos. Se sienten de muy buena calidad. Y por acá en $129 pesos están estos cojines que están en color gris y en un verde muy bajito también. Están muy acolchonaditos y muy calientitos. Y en esta sucursal volvieron a resurtir estos contenedores que tienen tapa de bambú porque se acabaron súper rápido la vez pasada. Los primeros que se agotaron fueron los más grandes. Yo aproveché y me llevé unos medianos. Y en su primera rebaja está este wok que tiene el precio de $293.03. Su precio original de este era de $400 pesos. Y aquí en el área de los dispensadores ya estaban también en su primera rebaja estos en color azul marino que está en $153.03. Y el portacepillos en $87.03. Y en $87.03 igual ya en su primera rebaja está este bote para la basura que es en color negro y tiene una franjita en tono rose gold. También este espejo en tono azul marino ya está en $153.03. Y esta cortina que dice que tiene aroma a lavanda igual ya está en $118.03 en su primera rebaja. Y en mi anterior recorrido me habían preguntado que si ya habían cosas aquí del 16 de septiembre. Y esto es lo que ha llegado. Estas playeras. También algunas blusitas. Tienen el precio de $149.00. Y más cositas referentes a la festividad aquí como estas máscaras o el antifaz. También moños. También tienen trompetas, reguiletes y estoy viendo que tienen mejor precio que en prichos. Así que si van a comprar algunas de estas cositas si les conviene mejor comprar ese tipo de adornitos. O miren estos bigotes a $12.00 aquí en Walmart. Ya que en prichos tienen el precio de $20.00 y prácticamente es lo mismo. También están estos vestidos para las niñas. Y por este lado tienen gran variedad de decoración para la noche mexicana. Vean qué cosas tan bonitas tienen para que adornemos. Tienen serpentinas. Tienen confeti. Hay muchísima variedad. Así que ustedes cuéntenme aquí en los comentarios qué van a preparar para cenar ese día. Ya sabemos que por motivos de la pandemia tampoco podemos salir tanto a festejar. Pero podemos festejar con nuestros seres más cercanos. Así que cuéntenme qué van a cenar o qué piensan hacer. Yo tal vez voy a hacer pozole que es lo que regularmente hago en esas festividades. También díganme si quieren que les grabe cómo hago el pozole para subírselos aquí a mi canal. Miren, este día que fui a Walmart tuve la suerte de que acababan de llegar un buen de cosas nuevas de otoño. Ahorita se las voy a empezar a mostrar. Así que tomen asiento y espero que les guste todas estas novedades súper bonitas. En $289 pesos está este arbolito que tiene muchísimas hojitas bien otoñales. También está forrado por la parte de abajo con yute. Por este lado también está esta corona decorativa que tiene los colores tradicionales del otoño. Estas creo que tienen el precio de $500 pesos. Y miren, estas calabazas me encantaron a mí. Tienen el precio de $289 pesos y están hermosas. El color me encanta. Ya saben que ahorita yo estoy decorando o buscando todos los detalles para mis decoraciones en tonos verdes. Porque ya tengo todos los colores neutros. Así que ahorita ya estoy dando el toque de color en mi decoración. También esta corona está bien bonita. Tiene hojas como de dólar y varias cositas más. Esta está igual en $500 pesos. Y en $219 pesos están estas calabazas. Bueno, estos son unos arreglos pero tienen la forma de una calabacita. Que esto tiene el estilo super farmhouse. Aquí en Walmart siempre traen decoraciones así con ese estilo para esta temporada de otoño. Creo que es lo que más caracteriza a esa época que las decoraciones son así como que muy farmhouse. También están aquí en $35 pesos todos estos pics o estas varitas que tienen diferentes decoraciones. Y en $79 pesos también están estos otros pics que tienen la decoración más grande. Y también hay de diferentes colores y de diferentes estilos. Y también hay de diferentes colores. En $219 pesos está este arreglo como para ponerlo de centro de mesa. Que tiene una calabaza y tiene varios girasoles y ramitas por todo alrededor. Este fue uno de mis favoritos. Y yo en esta semana o no sé si para la otra ya les voy a empezar a subir videos de transformación de mi decoración. Que tengo de otoño. Tengo algunas decoraciones que he comprado otros años y las estoy transformando para decorar en este nuevo año. Obviamente con el estilo que ahora estoy manejando. Así que estén súper pendientes. Entonces yo les voy a subir los videos pero todavía no voy a decorar de otoño mi casa. Yo me voy a esperar hasta que empiece la temporada. Pero sí les quiero ir enseñando antes a hacer todas estas decoraciones. También miren esos tronquitos que luego los andamos buscando y ya están aquí en Walmart. También en $99 pesos están estas calabazas que tienen las suculentas artificiales. Me hubiera gustado que la calabaza fuera de un color como que más natural. Creo que están en un color muy fuerte. Pero bueno para todo hay gustos. Así que si a ustedes les gustan pues están en $99 pesos. Y en $35 pesos está toda esta variedad de calabazas. Yo de estas tengo de hace dos años o del año pasado. Que compré ya en rebaja. Las encontré hasta en creo que en $5 pesos. Algunas en $15 pesos. Así que las voy a estar transformando algunas igual. También estas son un poco más grandes. Estas calabazas. Vean que hay de diferentes tamaños también. De diferentes precios. Y de este lado también tenían estas calabazas de tela. Que tienen relleno como de cojín. Vean están súper bonitas. Esa en tono verde me encantó. Y miren estos animalitos que hermosos están. Obviamente con la temática de otoño. También está este otro arreglo de calabazas. Y estas calabazas en madera. Que tienen todo el estilo farmhouse. También este arreglo. Que igual está muy bonito. Y definitivamente este arreglo. O este colgante como para la puerta. Fue mi favorito. Vean que hermoso está. Pero tiene todo el estilo super farmhouse. También tienen todos estos cojín. En color verde, café y anaranjado. Que tienen forma de hojita. Están bien bonitos. Aquí tenían más calabazas con suculentas. También esos portabelas. Y estas calabazas que son como metálicas. Que tienen luz por dentro. Esta es en color oro. Y también está en color anaranjado. También tienen estas calabazitas chiquitas. Que tienen esos mensajes grabados. Y no podían faltar las ardillitas. Y los animalitos que están hechos como de paja. O como de madera. También esta lechuza. Vean que hermosa está. Con sus alitas hechas de piñitas. Que hermosa luce. Creo que mi favorito fue esa la lechuza. O la ardillita. Fueron mis dos favoritas. Y de este lado también tenían más pics decorativos. Estos los podemos poner en algún jarroncito. O en algún florero que tengamos. Y lucen bastante bonitos. Ya nada más es cosa de ponerlos. También llegaron aquí ya estas casitas. Que el año pasado igual las trajeron. Y están bien bonitas. Igual con el estilo galvanizado. También la carrocita de calabaza. Y estas no las había visto otros años. Estas canastas. Simulan ser una canastita. También por este lado el letrero de welcome. Que también está muy bonito. También ya llegaron aquí. Los moldes de silicón. Que tienen la figura de calabacita. Y de una hojita. También los capacillos. También tienen más listones. Por este lado estas calabacitas de madera. También súper bonitas. Acá estas otras como linternas. Y aquí estos cojines decorativos. Para la temporada de otoño. Hay de diferentes modelos. Para todos los gustos. Aquí también cuéntenme en los comentarios. Cuál de estos es su favorito. Creo que uno de mis favoritos. Ahorita se los voy a mostrar. Y es este. Que tiene estas letras. Bueno ese mensajito. Y también este me encantó. Un buen que tiene la calabaza. Como si fuera hecha en la tela de un suéter. Súper calientito. Y aquí pues les muestro también estos otros diseños. Ahora pasamos aquí a el área de las liquidaciones. Como pueden ver ya en su segunda rebaja. Está todo lo de la colección del mes del Pride. O de esta colección de arcoiris. Estas tosas ya están todas en 35.02. También los vasos. Yo aproveché y les cuento de una vez que me traje. Esa de la nube. Que tiene la asa de un arcoiris. Esa creo que fue de mis favoritas. También algunas otras cosas que ya están en rebaja. Y ahora les muestro estas novedades que vi en Prichos. En Prichos sí es donde ahora no han llegado tantas novedades. Ahora nada más vi las estampas. Y estos como Mason Jar o estos frasquitos que son de madera. Que el año pasado igual llegaron pero con diferentes diseños. También estos vasos. Y espero que les haya gustado este recorrido. Ahora que lleguen más cosas a Prichos les muestro. Ahorita nos vemos para despedirnos. Y si este video te gustó te invito a que me regales un like. También te invito a que te suscribas aquí a mi canal de YouTube. Es totalmente gratis y me ayudarías muchísimo. De igual manera si ya estás suscrito te invito a que active la campanita de notificaciones. Para que así YouTube te avise cada que yo subo un nuevo video. Sígueme en mi cuenta de Instagram ya que por allá les subo contenido extra. También te invito a que me sigas en mi cuenta de TikTok. Y te espero en mi grupo de Facebook. Que aquí en la cajita de descripción les voy a dejar el link para que vayan a unirse. No olviden decir que van de parte de mi canal para que así los pueda aceptar. Ya que es un grupo exclusivo de aquí de nuestra comunidad. Y este video se va a comentar con emojis en color anaranjado. Así que dejen todos los emojis en color anaranjado que encuentren. Y nos vemos en un próximo video. Las quiero y los quiero mucho. Bye. Bye.